Voy, soltando lo que pesa, voy, sanando mi cabeza Estoy, con quienes me interesan Y tengo en mi esquina los más bravos, aunque sean menos Tengo 15, el ritmo de guerra, listo pa' roncar Traigo sangre de rabichero, bravo heredado de mi papá Mi familia tendrá mi blindaje, no la atentarán Jamás me arrepiento ni juzguen porque harían igual El desplato se gana con hecho I love you Please say you love me too These three words, they're good Gracias por ver el video